¿Qué es la dictadura al régimen bolivariano? Es parte de un proceso obvio de cooptación de los poderes del Estado, de cooptación de cada uno de los poderes del Estado. El último poder democrático en pie, la actuación en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, es definitivamente el objetivo del régimen. Y por eso tratar de amañar una elección con un Consejo Nacional Electoral ilegítimo e inconstitucionalmente nombrado es un paso hacia eso. Las últimas decisiones de este tribunal ilegítimo, que es la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La designación además de directivas de los partidos políticos de primera justicia y acción democrática. O sea que no solamente van por cada uno de los poderes del Estado, sino que también trabajando para la cooptación de los propios partidos políticos que tratan de operar y oponerse a esta dictadura. No vemos partes en conflicto en esto. Vemos una dictadura opresiva y represiva, cooptando cada uno de los poderes del Estado y oprimiendo la disidencia política y oprimiendo a su pueblo, que ha causado la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio y que ha causado la peor crisis migratoria de la historia del hemisferio. Estamos de acuerdo. Los valores democráticos son fundamentales para la construcción de la paz y por eso fundamentalmente denunciamos al régimen, por oprimir esos valores democráticos, por desconocer esos valores democráticos, por hacer desaparecer esos valores democráticos y cómo eso ha construido violencia en todo el país, cómo ha generado un espacio de opresión, tortura, presos políticos, muerte, ejecuciones extrajudiciales. Esa es la violencia que surge de la opresión de los valores democráticos, como se ha señalado. En un intento de llevar adelante elecciones parlamentarias este año, este ilegítimo TSJ, que siempre actúa como instrumento del régimen, porque en definitiva eso es, ha procedido a nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Con eso el régimen vuelve a tomar decisiones que hacen imposible llevar adelante un proceso electoral libre y justo que sea un auténtico reflejo de la voluntad popular. Desconoce una vez más el proceso decisorio según manda la Constitución. La ley dispone que el Consejo Nacional Electoral debe ser elegido por una mayoría de dos tercios de los votos en la Asamblea Nacional. No es la primera vez que el TSJ, ilegítimo, infringe la normativa vigente en esta materia. Ya en 2003, 2005 y 2014 había nombrado rectores del TSJ. Definitivamente, el 16 de junio el TSJ procedió de manera similar con el Partido Primero Justicia, procedió de manera similar con el Partido de Acción Democrática. Dichas acciones ilegales por parte del TSJ, ilegítimo, implican una confiscación de bienes en las directivas legítimas de ambos partidos. Un intento claro es socavar hasta exterminar todo vestigio de vida democrática en el país. Estas decisiones han llevado al repudio de toda la comunidad democrática. Sumamos nuestras voces a este llamado, como lo es esta resolución aprobada hoy por el Consejo Permanente, repudiando una vez más el desconocimiento de la Constitución y de las leyes por parte del régimen de Maduro. Definitivamente no sorprenden estas decisiones ilegítimas y ridículas. Tampoco sorprende la falta de Estado de Derecho, ya que la justicia de Venezuela está en manos de un ex convicto por homicidio, el presidente del Tribunal, Michael Moreno. Moreno, un ex funcionario policial, fue condenado por el asesinato de una persona en el Estado de Bolívar en 1987. Es un servil personaje que solo sirve a esos intereses del régimen, encarcelando sin pruebas a cualquiera que sea o aparente ser opositor. Es parte integral de la estrategia de Maduro de eliminar hasta al más supuesto enemigo. Obviamente las sanciones contra este personaje nunca pueden ser condenadas por nadie en la comunidad internacional. Son absolutamente justas, son absolutamente necesarias. Cada una de las actuaciones de este TSJ han sido un ataque directo a la democracia. Cada una de las decisiones, sentencias que ha tomado este TSJ ilegítimo ha sido un ataque a los valores fundamentales de la democracia. Lo ha sido incluso a la hora de juzgar la disidencia, lo ha sido a la hora de perpetrar acciones de ataque como la designación de este Consejo Nacional Electoral. El retorno de la democracia a Venezuela no es un tema de tiempo, sino de condiciones. Un proceso electoral transparente y confiable requiere avanzar una serie de medidas que garanticen que habrá competencia electoral y que los resultados serán incuestionables. Se requiere institucionalidad electoral autónoma, condiciones y garantía para la participación política activa y pasiva, organización electoral auditable, observación electoral independiente internacional. La tiranía no tiene la fuerza y la legitimidad de los votos. Tiene el arbitrio o el poderío de las armas y las balas con los cuales dirige un Estado criminal y opresor que ha forzado al exilio de tantos venezolanos. Debemos defender las prerrogativas de la Asamblea Nacional, última instancia democrática del país, declarar cualquier acto del Consejo Nacional Electoral designado por este Tribunal Supremo como ilegítimo y nulo, y defender los partidos políticos independientes de Venezuela. El camino a la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela es arduo y lleno de obstáculos, pero no descansaremos ni un solo día hasta lo grave. Quiero, por otra parte, felicitar la practicidad y el pragmatismo con que fueron resueltas las cuestiones de votación hoy. Definitivamente, el principal tema respecto a una votación es asegurar el derecho de voto de los países. Y eso fue hecho de la manera que se podía hacer y fue convalidado después. O sea, definitivamente hemos seguido dando pasos adelante.